y de TSI a nivel nacional. Mire, lo que ha dicho este hombre que merece dos opiniones. La primera, una opinión jurídica. Las Fuerzas Armadas, se supone, son una institución independiente, apolítica, obediente y no deliberante. Y lo que ha demostrado este hombre con esas declaraciones es que no son absolutamente nada de lo que establece la Constitución, sino que son un atajo de personas que no defienden ningún principio y que lo único que defienden es el dinero. Lo que él dice, lo dice, porque le acaban de comprar su garganta con cuatro mil millones de lempiras. Y lo digo con seriedad y con responsabilidad y sin temor a ningún tipo de represalia. Cuatro mil millones de lempiras le dio Juan Orlando Hernández, entonces él va a decir lo que Juan Orlando Hernández quiera. Así de sencillo. ¿Cómo, por otro lado, como ciudadano y la visión política del asunto es que no puede estar más equivocado? ¿Por qué es falso que la gente está, por un lado, o de acuerdo con la reelección o de acuerdo con la... y menos de acuerdo con la reelección de Juan Orlando Hernández? Si usted pone una urna hoy, si pone una urna hoy preguntándole a la gente si está de acuerdo o no con la reelección, gana arrolladoramente el no. No, y precisamente por eso no pone la urna. Por eso el Partido Nacional se niega a consultarle al pueblo hondureño sobre la reelección. Nosotros hemos pedido que se le consulte a la gente de la reelección y ellos le dan largas y postergan este asunto porque saben que saldrían derrotados de un plebiscito en donde se le pregunta a la gente si quiere o no quiere la reelección. Y en cuanto a Juan Orlando Hernández, ese tipo más despreciado en la historia de Honduras, no lo digo yo, lo dice el fuera jo que se escucha con fuerza a donde quiera que lo haya, en los estadios, en las universidades, en las maquilas, en Dinamarca, en España, en Miami, en Washington, a donde sea que él se pare, le grita a la gente fuera jo. Todas las encuestas tienen a Juan Orlando Hernández con una aceptación de menos 14. Miren la última encuesta a decir, Carlos, menos 14 es la imagen de Juan Orlando Hernández. Así que no pueden ser más equivocadas sus frases, pero más allá de si tiene o no tiene la razón, que eso es bastante subjetivo, ¿verdad? Yo le digo que este es equivocado a Juan Cachuraco que va a decir que es cierto. El problema no es ese, el problema es que es el jerarca, es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y en dar ese tipo de declaraciones que, por un lado, son ilegales, porque la Constitución prohíbe hablar de la reelección siquiera promoverla, y lo castiga con el delito de traición a la parte. Obliga a las Fuerzas Armadas a garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder, cosa que ellos no han garantizado, que no han podido garantizarle al pueblo nureño, que no han logrado hacer. Y encima viene a decir que la gente quiere a Juan Orlando. ¡Hombre, qué barbaridad! ¡Qué hombre este! Por eso el desprecio de la gente hacia la institución armada, por eso el desprestigio en el que ha caído las Fuerzas Armadas en los últimos años. El general ya solo habla a cambio de pago, a cambio de dinero. El general se va quedando solo y dentro de poco el general no va a tener quien le escriba también. Entonces, ustedes no están de acuerdo si ya se ha manejado por diferentes sectores de la sociedad y Sarai también ha conversado con el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez, de que los militares no voten, que no participen de las elecciones en nuestro país. Oigan, mire, los militares, insisto, la Constitución les da un rol. No han sido capaces de cumplir con ese rol para que lo vamos a estar nosotros premiando con votar cuando a estas alturas no se justifica ni una tan sola razón que exista. Yo hoy me pronuncio porque le preguntemos a la gente más bien si quieren o no quieren que las Fuerzas Armadas sigan en el poder, por ejemplo, sigan, perdón, existiendo. ¿Cuál es la justificación para que exista la Fuerza Armada? Entonces, ahí resolveríamos dos pájaros de un tiro porque si la gente dice que ya no quieren Fuerzas Armadas, automáticamente todos ellos pasarían a condición de retiro y ya pueden votar si eso es lo que andan buscando. Pero hoy las Fuerzas Armadas no son una institución independiente, apolítica, obediente y no deliberante. Son las mejotas del poder, están ahí a la espera de que algo caiga de la mesa del poder y eso es lamentable. No son patriotas, no son Fuerzas Armadas del Ejército, del pueblo, Fuerzas Armadas de la dictadura, de la narcodictadura. Oigan, no han podido ni siquiera defender las fronteras. Aquí el narco hizo y deshizo y ellos nunca dijeron nada. Entonces, que no vengan aquí a pedir absolutamente ningún tipo de derecho. Realmente es vergonzoso lo que está haciendo. Solo quiero aclarar algo, que no son todos los militares, ¿verdad? Hay militares honestos, decentes, honrados, que les indigna todo lo que hace la cúpula militar. Vendida que hoy gobierna la institución castellana. Finalmente, diputado Cálics, ya tienen el contrincante de Wilfredo Méndez. Ya se decidieron por el mismo expresidente Mel Zelaya, su esposa, hola Pichu, o usted también. Él está como candidato, ¿por qué no está por fuera? No, ya lo mencioné ahorita. Voy a comenzar diciéndole que el presidente Zelaya no va a ser candidato porque la reelección es ilegal en Honduras y él es respetuoso de la Constitución y no se va a dar con la piedra en los dientes. Con respecto a todo lo demás, tenga la plena seguridad que el Partido Libertad y Refundación va a ir a un proceso democrático abierto, a un proceso democrático fraterno, donde habrán no uno, no dos, sino que varios candidatos y en donde el pueblo libre va a escoger a la persona que cree sea la indicada para que pueda derrotar al Narcopartido Nacional en las elecciones generales. Eso no le quepa a usted la menor duda y sepa que el partido está más bien contento de que podamos ir a un proceso electoral abierto, incluyente y transparente. En el caso particular, si doña Xiomara decide que, bueno, yo he sido nominado por una corriente, si doña Xiomara decide participar, yo la apoyo con todo el amor del mundo. Me hago un lado y la apoyo para que podamos construir una candidatura fuerte, una candidatura de unidad que sea capaz de derrotar a la narcodictadura en las elecciones generales. Ahora, solo quiero traer a colación lo que en su momento hizo Manuel Zelaya Rosales en su gobierno cuando permitió que estuviese el general Romeo Vázquez Velázquez por dos periodos. ¿Se recuerda? Sí. Quiere decir que no es desde ahorita que los gobiernos, independientemente de el color que sea, ¿tienen algún tipo de injerencia política dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, nombrar a un jefe del Estado Mayor conjunto no es considerado un acto político. Pero retenerlo, sí, porque recuerde que vacan en su puesto y... retenerlo significa aquí no puede salir y no fue así. Bueno, pero le extendió el mandato al general, ¿no? Lo volvió a nombrar que es completamente distinto. Pero se puede, yo tengo entendido que, bueno, el presidente lo puede hacer todo prácticamente. Yo no comparto que el presidente lo puede hacer todo. Pero sí lo hizo Mel en su momento. No, no tampoco, o sea, él nombró dentro de sus facultades a nombrar a sus colaboradores. Pero, acuérdese que... él nombró a Romeo Baki. Nuevamente, pero corrió una promoción. Ilegal no es. Dígame usted dónde está prohibido eso. No, es que si la ley no lo dice, lo permite. Bueno, estamos en eso. Si usted me... íbamos a hablar de lo que hizo Mel, basémonos en si es legal o no es legal. Él decidió que fulano de tal debería de ser su jefe de Estado Mayor Conjunto. A mí me pareció un tremendo error. La historia terminó diciendo de qué lado estaba don Romeo del lado de los golpistas y de los traidores y ahí está. Ahí está. Se dio posteriormente nos dimos cuenta todos que realmente había sido un error. Pero legal es. Eso es completamente legal y todos los presidentes nombran y escogen quién va a ser el jefe del Estado Mayor Conjunto. Ese no es el acto político. Probablemente lo hagan pensando en con quién tienen algún grado de afinidad. Eso es posible. Pero el acto de nombrar ese no es el problema. El problema es salir y decir que la gente quiere la reelección y no quiere el presidente cuando la Constitución la prohíbe. Y sobre todo porque la Constitución les ordena a ellos defender la Constitución con su vida. Pero cómo, claro, les acaban de dar cuatro mil millones de lempiras, entonces van a decirlo hasta que Juan Orlando es guapo, solo le falta decir al general Juan. Bien, muchísimas gracias diputado. Hasta luego. Jorge Carlos.